Hola, soy Laurita y hoy vamos a hablar de... Colores de Mapudungun Tan 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 Es broma Y aquí están todos los colores en el idioma Mapudungun Vamos a empezar Esta es la portada con todos los colores Está el rojo, el morado, el azul, el negro, el naranja, el verde, el amarillo, el café y el blanco Y aquí está el color blanquito Que se dice Lick En Mapudungun En negro Se dice Curu Curu Un color ave Alegre Amarillo Se dice Chot El Keluchot El naranja Se dice así Rojo Se dice Kelu Café Se dice Colu Azul Se dice Calfu Morado Coñol Verde Karu Y el último Curu Estos fueron todos los colores en Mapudungun que aprendimos en Laurita En Laurita puedes ver cualquier cosita Suscríbete Y este es el primer vídeo No se pierdan el segundo vídeo Si quieren ver un segundo vídeo De cositas No sé De almohaditas Y cosas así Chao Besitos No sé No sé essential Lubr satisfy nochmal 鹵 Pero No sé imal El Le